Si tienes una cena de trabajo Navidad, fija con los amigos o algún día por celebrar. Hay un sitio muy chévere donde te ponen de comer, una delicia, toquicito, una barbaridad. Fir, fir, es tu lugar, con la pareja, la familia, los amigos. Y fe, hay que celebrar, una ocasión, una reunión, un compromiso. En FirFest tenemos variedad, trato con amor y con seriedad. En FirFest ya puedes disfrutar, no lo pienses, llámanos y a reservar. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.